bienvenida un día más al canal en el día de hoy vamos a hacer un recorrido por la tienda de máximo duty en barcelona para encontrar según nuestro tipo de cuerpo aquellas prendas que más nos favorecen pero no sólo eso también buscaremos camisas especiales para tener de fondo de armario y abrigos así que vamos a empezar y empezamos con este chaquetón de estilo militar que tiene un tejido de espiga que me parece ideal para tener en el fondo de armario y luego algo que me sorprendió para bien es el colorido que hay en la tienda había muchísimas prendas en tonos naranjas luego había una temática en tono azul eléctrico otra en violeta pero bueno lo que vamos ya lo que vamos es que encontré piezas como ya sabéis muy de corte clásico pero que también añadiendo le ese touch de color de tendencia podemos quedar muy actuales este corte de traje le puede ir bien a una persona que tiene tipo de cuerpo curvilíneo a una persona con cuerpo oval o incluso a una persona que tiene el tipo de cuerpo rectangular y esto a qué se debe a que el pantalón es recto que favorece a prácticamente cualquier tipología pero sobre todo estas tres que mencioné y a que la blazer además tiene la solapa corta o sea que no va a añadir volumen en la zona de pecho ni en la zona de la cintura por otro lado es bastante entallada pero a la vez recta y tiene una tonadura vertical simple lo que hace que no aporte volumen en la zona del abdomen una combinación que encuentro muy diferente e interesante es combinar el naranja con el gris como es en este caso del traje con el abrigo vuelvo un segundo a esta estantería para enseñarles a estos zapatos que me parecieron ideales en general en esta tienda puedes encontrar muchos abrigos de corte rectos y bastante largos también habían diferentes gabardinas como esta que veis aquí de piel muchas veces me preguntan qué traje comprar según el tipo de cuerpo pues también os enseño este traje de aquí que funciona muy bien para tipos de cuerpo reloj de arena rectangulares o triangular invertido y pasamos a la zona del color verde ya veis que es un tono verde muy fuerte este ejercicio me pareció ideal así caladito también más adelante lo veis en azul esta chaqueta de piel corta tipo perfecto también es un fondo de armario ideal a pesar de su color tan llamativo porque si va con tu personalidad es perfecto y ahora pasamos a la zona pink o rosa y fucsia también hay una selección de prendas en este tono maravillosa y lo combinan con bastante negro y también porque no diferentes tonos de rosa o fucsia y hoy venía aquí para buscar camisas como os decía que fueran diferentes que aportarán carácter y personalidad a nuestro estilo personal y encontré esta de aquí blanca con estas mangas fabulosas que es un poco cara puesto no siento y pico pero la verdad que creo que vale la pena porque es un fondo de armario perfecto también encontré está con flecos que parece muy original muy personal y que la podemos utilizar a través de los tiempos en nuestro armario ya que este tipo de prendas al final se convierten en un comodín así que la conclusión que saco de máximo duty es que al fusionarse con uterco de la temporada pasada ha conseguido no sólo perpetrarse como una tienda clásica y de mucha más calidad que otras sino también aporta ese toque de diseño de distinción a cualquier armario y en esta sección me encontré con un vestido fabuloso verde pero combinado con un jersey para enseñar cómo se puede aprovechar un vestido que quizás a priori es más de eventos más arreglado me parece una forma muy inteligente de parte del visual de la tienda enseñar estos vestidos que son tan ideales pero tan poco ponibles con jerseys de cashmere o de lana para hacerlos de esa manera mucho más ponibles y casuales aquí encontré un vestido muy de fondo de armario pero que podemos actualizar gracias a su color en tendencia vamos con otra camisa blanca muy especial ya que tiene ese detalle de la cadenita en la zona del cuello y en este apartado del violeta encontré esta camisa de raso que me pareció muy bonita y que la podemos combinar con azul marino y queda ideal y ahora cuéntame a qué tienda quieres que vaya próximamente para hacer tu personal shopping virtual yo me despido hasta el próximo vídeo muchas gracias por estar si todavía no te has suscrito suscríbete que totalmente gratis y así nos vemos cada semana adiós